Vamos a tener mami una aventura, hagamos una locura Vamos a tener mami una noche, hagamos un derroche Prendete, sedúceme, llueve tu cuerpo, muy muy lento Básame, y tócame, házmelo lento, muy muy lento ¿Qué vas a hacer, si esta noche, este placer, todo un derroche? Te quiero hacer, aquí en mi coche, te quiero tener, hasta amanecer Prendete, sedúceme, llueve tu cuerpo, muy muy lento Básame, y tócame, házmelo lento, muy muy lento Todo tu cuerpo, con tu movimiento, me veo enloquecer Te quiero tener, es el momento, ya lo presiento Yo te doy de mi, tu me das de ti Prendete, sedúceme, llueve tu cuerpo, muy muy lento Básame, y tócame, házmelo lento, muy muy lento